¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy quiero proponeros el tutorial de un baile de Fortnite que se llama Dance Moves. Espero que os guste este vídeo y si queréis más tutoriales como este, más tutoriales de baile de Fortnite, escribid en los comentarios debajo de este vídeo y también, también seguidme en mis redes sociales, Instagram, Facebook o TikTok. Y antes de empezar, como siempre, voy a mandar los saludos a mis queridos suscriptores, a vosotros chicos. Y si no estás esperando los saludos, puedes saltar este bloque hasta los minutos que veas aquí abajo en tu pantalla. Ok, y hoy mis saludos van a... Emerson Gaspar de Lima Sofía Vera Tania Zahira Jimena Pamela Villamán Valeria Pulido Carolina González Guzmán Pia Vera Kelly Cusco Cristina Alonso Ruiz Guadalupe Morán Iin Monguín Soa La Libresión de Valentina Pesati Solana Tontarelli Zahira Carrizo Abigail Chan Code Proloco Brian Sánchez HD Ioleth Jarrava Eileen Anai Flores Correa Rubén Laura Rismaldi Sánchez Y Carmen Elena Inciso Suárez Pues chicos, mis saludos y mis corazones son para vosotros. Ok, ya podemos empezar. La base de este baile, de este baile de Fortnite que se llama Dance Moves, la base de este baile es el paso básico de Hip Hop que se llama Running Man. Eso ¿Vale? Entonces, primero vamos a aprender cómo hacer este movimiento que se llama Running Man. Nos vamos, levantamos la pierna derecha, entonces como siempre trabajamos en modo espejo, no olvides, levantamos la pierna derecha, la pierna derecha, ahora con salto, la pierna izquierda va para atrás y derecha para abajo. Ahora, hacemos pequeño salto, juntamos las pierna izquierda, vale, así, levantamos la pierna izquierda para arriba, doblamos la rodilla y juntamos las piernas, ok, después la pierna izquierda para abajo, derecha para atrás, ok, y después lo mismo, salto, juntamos las piernas, levantamos la pierna derecha para abajo, izquierda para atrás, salto, juntamos. Pa' abajo, salto, pa' abajo, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo, vamos más rápido, uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho y, ¿vale? Vamos a probar este paso, este paso con la música, venga. Ok, ahora nos preparamos, levantamos la pierna derecha, cuatro, tres, cuatro, tres, dos, vamos y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos. Muy bien, muy bien, ya sabes, la base de este baile, ¿vale? El paso que se llama, ¿cómo se llama este paso? Sí, correcto, se llama Running Man, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Voy a ponerme así, ¿vale? Entonces, hacemos primeros dos pasos, son Running Man, así, uno y dos y tercer, mira qué hacemos, bajamos la pierna derecha y un poquito abrimos las rodillas, ¿sí? Entonces, nosotros antes poníamos los pies en línea, así, ¿vale? Directamente hacia adelante y entonces hacemos dos, vale, tres, así, uno, dos y tercer, tercer, hacemos pum un poquito el pie derecho, el pie izquierdo hacia 45 más o menos grados, ¿sí? Y después, despegamos los talones y hacemos así, pum, pam, ¿vale? Y después, cambio, pa' abajo, otra vez por dentro, pum, pam, cambio, por dentro, pum, pam, ¿vale? Otra vez, cinco, seis, solo las piernas y uno y dos y tres, un poquito abrimos, dentro, los talones hacia los lados, pum, las rodillas a los lados, después Running Man, pum, otra vez, pam, pam y pum, pam, ¿vale? Voy a ponerme así, hacia diagonal, para que veas todos los movimientos, cinco, seis, siete y uno y dos y abrimos tres, pam, pam y cuatro, pam, pam y pam, ¿ok? Una vez más, cinco, seis, siete, ocho, uno y dos y tres, pam, pam y pam, pam, ¿vale? Ahora añadimos los brazos, ¿qué hacemos con brazos? Tú puedes empezar, por ejemplo, a hacer así, uno, dos, tres, o hacer así, uno, dos, tres, como te gusta, ¿vale? Vámonos, los brazos y uno, dos, tres y juntamos las manos, ¿vale? Otra vez y uno y dos y tres y pam, cinco, seis, siete, ocho y uno y dos y tres y pam, ¿vale? Después tiramos así, pum, para abajo, los coros para arriba, los puños para adentro, pum, pum y los coros hacia los lados. Otra vez y uno y dos y tres, pam, pam y un pam, pam y un pam, pam. Por ejemplo, aquí tú puedes poner o la mano derecha para adelante o la mano izquierda, como te gusta, ¿vale? Ok, vamos a juntar los brazos con las piernas. Vámonos, levantamos, primero, ¿sí? Primero, y uno y dos y tres. Aquí, tercer, no olvidamos, abrimos un poquito las rodillas. Pam, dentro, las manos a los lados, ca, y salto, boom, dentro, pam, pam, ¿vale? Otra vez, cambiamos, salto, boom, pam, ¿vale? Otra vez, desde el principio, cinco, seis, siete, ocho y uno y dos y tres. Abrimos, no olvidamos, dentro, pam, pam, salto y boom, pam, pam y otra vez. Y boom, pam, pam, una vez más, cinco, seis, siete, ocho y uno y dos y tres. Ja, ja, y cinco, pam, pam, ocho, pam, pam y una vez más. Cinco, seis, siete, es porque los músculos tienen que memorizar todo, ¿vale? Porque los músculos tienen memoría. Por eso, por eso, vamos, vamos, cinco, seis, siete, ocho y uno y dos y tres. Pam, pam y cinco, pam, pam, ocho, pam, pam. Ok, ahora terminamos primera ronda, primer círculo, no sé, primera ronda, ¿sí? De los movimientos. Y empezamos segunda, ya con la pierna izquierda y con brazo hacia adelante. Vamos, y uno y dos y tres. Pam, pam, y pam, 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 ¿vale? Ok, ahora juntamos esas dos rondas. Empezamos desde el principio. Cinco, seis, siete, vamos, y uno y dos, tres y cuatro y cinco y seis, siete y ocho. La mano pa'lante. Uno, dos, tres y cuatro, cinco y seis. Y desde el principio. Uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete y ocho. Uno y dos y tres, cuatro, cinco y seis, siete y ocho. Yo veo, yo veo que lo has hecho bien. Entonces ahora, ahora lo hacemos con música. Ok, cogemos el ritmo. Cinco, seis, siete, vamos, y... Principio, ¡vámonos! Pa'lante. Uno más, ¡go! Muy bien, ya sabes cómo hacer este baile, este baile de Fortnite que se llama Dance Moves. Yo veo que puedes hacerlo sin problemas, puedes meter en tus vídeos, en TikTok, en tus bailes. Y si te gusta este vídeo, pon me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perder ninguno de mis nuevos vídeos. Y nos vemos pronto. Adiós.